La oración de la mañana 10 de marzo de 2024 Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día que nos has regalado. Hoy, en este 10 de marzo de 2024, abrimos nuestros corazones ante ti con gratitud y humildad. Te pedimos que guíes nuestros pasos y nos concedas sabiduría para enfrentar los desafíos que este día pueda traer. Señor, gracias por la vida, la salud y las bendiciones que nos has otorgado. Te pedimos que nos ayudes a reconocer y apreciar la belleza que nos rodea, desde los rayos del sol que iluminan la mañana hasta la naturaleza que nos rodea con su esplendor. Te rogamos por la paz en nuestro interior, que podamos encontrar serenidad en medio de las dificultades y confiar en tu amor y misericordia. Ayúdanos a ser instrumentos de paz y bondad en el mundo que nos rodea. Padre, encomendamos a tus manos a nuestras familias y seres queridos. Te pedimos que los protejas y los guíes en sus caminos. Concédele salud, amor y prosperidad, y fortalécelos en su fe. Derrama tu gracia sobre aquellos que están enfermos o sufren en este momento. Conforta sus corazones y sánalos con tu poder divino. Que encuentren consuelo en tu amor y sepan que no están solos en sus luchas. Te agradecemos por la oportunidad de crecer y aprender cada día. Permítenos ser conscientes de tus enseñanzas y aplicarlas en nuestras vidas. Que podamos ser testimonios vivos de tu amor y gracia. Señor, te pedimos por nuestra sociedad y el mundo en el que vivimos. Que podamos trabajar juntos para construir un mundo más justo, compasivo y lleno de amor. Guía a nuestros líderes para que tomen decisiones sabias y justas. Finalmente, te pedimos que nos desfuerce y coraje para enfrentar lo desconocido. Que podamos caminar con fe, confiando en que estás siempre con nosotros. Que este día sea una oportunidad para crecer en amor y servicio a los demás. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, oramos. Amén. Revelación 3 Escribe al ángel de la iglesia en Sardes, el que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice esto, Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, de aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, de aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mi compres oro afinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, a sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, a si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas gracias por ver.